La vida se compone de vivencias De aquello que no suele suceder Y en el recuerdo quedan estampadas Y de ellas no te puedes desprender Historia de niñez y adolescencia En la amorosa casa familiar Recuerdo que mamá golpe de voces Nos convocaba a todos a almorzar Con adobo simple de verdura y sal La sopa saciaba cual rico manjar Y en aroma bueno de sueño y canción Dios nos abrigaba con su bendición Asaltando la vida me fui lejos Llevando mi guitarra y mucha fe Voy siempre acompañado del recuerdo Sublime de lo que el pasado fue Con adobo simple de verdura y sal La sopa saciaba cual rico manjar Y en aroma bueno de sueño y canción Dios nos abrigaba con su bendición Y así pasaba el tiempo según corría yo Amor adolescente mi corazón llenó Y entre, y entre cuerdas y voces Entre luna y canción El tiempo se hizo eterno Y mi inocencia no Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo ¡Calla que linda es la vida! Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo ¡Qué linda es la vida! Y como dijo el poeta mira Se hace camino al andar Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo ¡Qué linda es la vida! La vida es la vida es la vida La vida es la vida es la vida Que son los que te hacen sufrir Vivencias que con el tiempo Te llenan el corazón de dolor Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo ¡Qué linda es la vida! La vida es un vacilón Ahora que soy ya hueso viejo No, nunca me puedo olvidar Del cariño de mi vieja Y la casa familiar Pasado bueno que no volvió Y en el recuerdo lo tengo yo ¡Qué linda es la vida! La vida es un vacilón ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! ¡Qué linda es la vida! Señoras y señores Kiki Valera Kiki Valera La vida es un vacilón 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 En la vida hay cosas buenas La vida es un vacilón Hay victoria que gozar La vida es un vacilón Pero hay momentos amargos La vida es un vacilón Que nos ponen a llorar La vida es un vacilón La vida es un vacilón La vida es un vacilón Para gozarla, para quererla Para vivirla y disfrutarla La vida es un vacilón La vida es un vacilón Pasado bueno que nos volvió Y en el recuerdo lo tengo yo Qué linda la vida La vida es un vacilón Yo conozco a ese compay Por su forma peculiar Es bien jaranero Es bien jaranero Y le gusta cuarachear Es bien conocido En la región oriental Por su caballito Que no para de trotar Coringón Coringón llaman al tipo Y ahora les voy a contar Una historia verdadera Quien se que les va a gustar En todito en lo marido Todos lo miran pasar No hay guate que campesino Que no quiera disfrutar Pero su forma de beber Es intensa y sin igual Y cuando acaba la fiesta No sabe cómo a su casa llegar Y la suerte de Coringón Es su caballo alazán Que lo lleva de regreso Inconsciente hasta su hogar Pero un día se cayó Dormido y ni se enteró Y las riendas en sus manos El caballo le dejó Y al despertar Coringón dijo así Repite mi coro Pa' que te lo aprenda ¿A dónde está mi caballo? Que me ha dejado su rienda Yo quiero que alguien me pique Porque todo no hay quien lo entienda En medio del romerío Coringón se despertó ¿A dónde está mi caballo? Que me ha dejado su rienda Yo quiero que alguien me pique Porque todo no hay quien lo entienda Y el caballo de Coringón Como lo de Bogotá Dicen que lo andan vendiendo Por la esquina del mercado A dónde está mi caballo Porque todo no hay quien lo entienda Alambre dulce Quique y Valera La bala ¡Gracias! 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 Es que mi son es el orgullo y el sentimiento de los soneros Con sus guitarras y sus tambores van regalándolo al mundo entero Gracia y poesía, ritmo y amor que hasta el alma llena Claro sin son de que con su canto quita mis penas Claro sin son de que con su canto quita mis penas ¡Vamos que llegó mi son! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ahí nada más! Para bailar ya hace falta mi son, para gozar con el montuno Para bailar ya hace falta mi son, para gozar con el montuno Para bailar ya hace falta mi son, para gozar con el montuno Para bailar ya hace falta mi son, para gozar con el montuno Es que hace falta sabor pa tocarlo, para cantar y gozarlo también Para bailar ya hace falta mi son, para gozar con el montuno ¡Dale de esa Kiki! 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 ¡GH! ¡Gracias! 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 Para bailar, te hace falta mi son Para bailar, te hace falta mi son Para bailar, te hace falta mi son Para bailar, no hace falta mi son Viene del campo y usa sombrero Para bailar, no hace falta mi son Eh, que te hace falta mi son cubano Para bailar, no hace falta mi son Yo te lo traigo caliente, suavecito y cómete Para bailar, no hace falta mi son Eh, para todos los rumberos, señores Para bailar, no hace falta mi son Eh, con el cuatro de Kiki sonando ahora Para bailar, no hace falta mi son Para gozar con el montuno Con el montuno ¡Vamos! Mi son from Kiki Valera y su son cubano They're at the Earshot Jazz Festival